¡Amba, ojos, vaya, florcita! Hay que faltar a mi destino para llorar en la vida Hay que faltar a mi destino para sufrir en la vida Solo robé corazones de un amor mentiroso para llorar en la vida Solo robé corazones de un amor traicionero para sufrir en la vida Che, Natacha, Tumacuzu, Corsita, Salucha, Flor Escobar Mezcla de sentimientos nostálgicos como el grito natural de los vientos del hambre ¡Canta, canta, tu mami del Santiago! El veneno que me tiene sedes, el veneno que me tiene sedes Todavía no me marcó, todavía no me marcó ¿Y qué dice Rubi de la Cruz? Más conocido como... ¡Ais Viva! ¡Eso! ¡Fuentecita! ¡Fuentecita! Tú querías que te vayas, tú querías que me mueras ¿Para qué te pasas con mi gente? ¿Para qué te pasas con mi gente? Que te pasas con mi gente? ¡Para el patino Wilversondo Avila! ¡En Idaho! ¡Los Estados Unidos! ¡Siempre bailando, siempre gozando! ¡En Santiago! ¡Bái, bái, 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 bái! ¡Bái, bái, 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 bái! Haz un JV, cálzame, mi JV, no va a pasar Yo soy Ronnie